Hola, ¿se habla español? ¿No hablas español? ¿Quieres una camisa para ti? ¿Quieres unos chutes? ¿Un chutes? ¿New? Ok, vamos a parquear a la izquierda No hablas español, pero... ¿Se quiere? Veo y luego contestamos Tráetelos, no, tráetelos así ¿Cuáles son los bailes? ¿Cómo están? ¿Cuál es el barco? ¿Cómo estás? ¿Cuál es la tamaño? ¿Cuál es la tamaño? ¿Eleven? Estas son las tres. ¿Esto son las 11? Es gran. ¿Quieres! No, no, no. ¿No es blanco? No es blanco. No es blanco. No es blanco. Yo tengo un blanco blanco. Voy a ver esto. Tengo un blanco blanco. ¿Eso te quedan? ¿U.S.A. 11? ¿Eso te quedan? ¿Ten? Sí, es 10. ¿U.S.A. 10? Sí, es 10. ¿Eso es tan pequeño? No. ¿No? No? A ver, saca una camisa. Vamos a hacer una camisa mientras. Vamos a darle una playera. ¿Qué, qué tamaño? Right there. ¿Qué tamaño? Triple X. ¿Qué? Triple X. ¿Qué dice? Double X. ¿Dóbel X o no? ¿No? ¿Esta es grande? Sí, es grande. Saca una playera, a ver si se ve ahí. ¿Esta es XXL? No, no sé XXL. Esa sí le va a hacer un gas. Estas son chicas. No es bueno, amigo. Estas están chiquitas. Queremos darle una playera, mucho caliente. Este es mucho caliente. Someone stole my clothes. Sí, sí. Voy a comprar uno de estos. Mira, este es perfecto. Perfecto, perfecto. Este no más. Esto es plato. Actualmente es cool, porque he's got the net. There's a good thing. Caliente, mucho caliente, mucho calor. No, no. I can't sit down over here and seal it. Sí. ¿Qué? 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 Somebody's kill it if I sit it down. ¿Qué? Este es good. ¿Number 10? Sí. ¿Qué? Ok, ok. Change. A ver. Hey. Allá para la sombrera. Allá. Vente, mira. Er… ¿Vente. A ver. Perfecto. Ha, sí. I just.. A ver… Así muestra… ¡Perfecto! ¡Hey amigo! He went too way up here though. It's good. It's too tight. A little move? Yes. One day, two days? Good. Perfect. It would hang over the side. This would start to tear here. Look. This would start to tear right here. This is good. It's good. Hang forward. This is number 10. Maybe. Maybe. One day more. It's good. You move. Move. One day more. It's good. Perfect. This is not good. Yeah. These are good. These are good. These are good. Good work. Ok. Where is the other? Where is this? Where are you? How are we going to my house? Yes. Everything is good. Are you going to walk through the streets? Here we are. What is it? What is it? What is it? We go around se va bien, cuídate, a ver se va un minuto si le queda, si le queda si no pesa nada, si le queda bien porque ya cuando se acomode bien se los voy a aprovechar miralo no, si ya para que donde se quemando con esto, así con el calor que ando, yo me derrito, si con esto ya ando sudo y sudo no, esta calientísimo, esta mas de 100, ahorita nos vamos a ir al río, no se donde o no se donde nos van a ir, pero gira, se los esta apretando el si, si, pues es que si le queda yo pensé que no no, no se me lo tomas de verlo te dije que el sudo casi tiene una patada en el río no, ya que se quite todo ese cigarrero que se quite todo ese cigarrero que se quite todo ese cigarrero que trae uuuh amigo, mira hasta un zapateo ahora si ueупo uepe Custom uepe 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 epe aso me Wen que br brauchen mi araba Le quedan bien, es que sus 6 posesta. Si tomes, es por eso que se dice 11. Que le dice 11. Pero para esto es bueno, para esto, quizás mañana. Por eso, mañana, vine a mi, 11. Ok. Amigo. Un change, ok? Gracias. cuídate, adiós mira no voy a hablar mal ni voy a decir nada mal pero ay dios mío se aguanta como si vieras como llega el aroma la neta pero pobrecillo si huele bien, huele bien, chuta fuertisísimo no y luego por la calor ahorita lo que a mi me gusta es, mira si le quedan bien, si los otros le quedan bien aguados si le quedan bien aguados, están bien pesados si le salía el talón y eso no pesa nada, ahí va con su carriolita pero a mi lo que yo pienso es de que ya va bien a gusto pero si traen calorón con esa chamarrona cuídense mucho, vamos a ir a agarrar fruta y cosas y a ver que hacemos el día de hoy cuídense mucho y los bendiga cuídense adiós, chao